6 animales con los cuernos más grandes del mundo Número 6. Oryx beisa. Se trata de antílopes de gran tamaño y armados con largos cuernos rectos y anillados de un metro o más de longitud, en contraste con sus pequeñas orejas. Su aspecto recuerda a un caballo, pues poseen el cuello ancho cubierto de crin, cabeza de perfil recto y formas redondeadas con largas patas. Son resistentes a las temperaturas extremas, a la sed, y además pueden mantener un galope sostenido durante muchos kilómetros. Como particularidad, pueden aumentar la temperatura de su cuerpo para poder irradiar el calor al ambiente en lugar de absorberlo, gracias a un sofisticado sistema de irrigación sanguínea. Que también permite que la sangre más fría sea la que riegue el cerebro tras pasar previamente por las narinas del animal, donde se refresca. Machos y hembras de todas las especies están armadas con una desarrollada cornamenta, y su carácter temperamental se puede comparar al de un toro bravo, de forma que su caza es peligrosa para cualquier predador. En las luchas intraespecíficas, ambos contendientes se embisten con los cuernos en paralelo, de forma que se produce un forcejeo entre ellos sin que se llegue a herir al rival. Mientras que a la hora de defenderse de depredadores, embisten apuntando con su cornamenta de forma que pueden ensartar a su enemigo. Número 5. Addax nasomaculatus. El Addax es una especie de mamífero artiodáctilo de la familia Bobidae. Al igual que el resto de los miembros de su subfamilia, es un antílope de un metro de altura y unos 120 kilos de peso, formas redondeadas, patas largas y perfil recto. No obstante, no presenta los mismos caracteres equinoides del resto de la familia siendo más parecido a un antílope convencional. Sus cuernos fuertemente anillados con crecimiento vertical y presentes en ambos géneros, se enroscan sobre sí mismos en forma de espiral, característica que no comparte con el resto de sus parientes. El Addax vive en terrenos desérticos y pedregosos, estando fuertemente habituado a este hábitat, así que puede vivir casi sin agua y a base de la rara vegetación desértica. El Addax permanece inactivo durante las horas más calurosas del día, y suele moverse al amanecer y anochecer, cuando la temperatura se hace más soportable y las plantas poseen mayor cantidad de agua. Son animales sociales que viven en pequeños rebaños organizados jerárquicamente de acuerdo a la edad, con una longevidad de hasta 20 años. Número 4. Antílope sable. Este mamífero presente en África, es reconocido por su pelaje oscuro, un rasgo muy llamativo en un territorio como la sabana africana. Como el antílope sable se asemejaba a los caballos, pero también tenía rasgos similares a las cabras, se reflejó esta combinación en su nombre. De todas formas, no hay que confundirse a nivel taxonómico. Esta especie pertenece a la familia bobidae, junto a ovejas, cabras y otros muchos animales. Aunque todo el cuerpo en sí sea imponente, los cuernos de los ejemplares adultos constituyen un gran atractivo. La longitud de los cuernos varía en torno a los 102 y 165 centímetros, su posición parte de la cabeza en vertical y adoptan una forma curva según van creciendo. En cuanto a su cuerpo, estos bóvidos alcanzan los 137 centímetros de porte y su peso se sitúa en torno a los 180 y 250 kilos. Puede observarse un ligero dimorfismo sexual, ya que las hembras son de color marrón oscuro y de menor tamaño en cuerpo y cuernos, que son menos curvos. Número 3. Capra ibex nubiana. El ibis enubio es de grácil con formación corporal, los largos cuernos presentan un canto delantero relativamente estrecho. Las patas tienen un vivo dibujo blanco con negro. Mide alrededor de 60 a 75 centímetros de altura hasta el hombro, 100 a 125 centímetros de largo y un peso de alrededor de 50 a 60 kilos en machos y de 20 a 30 kilos en las hembras. De un color tostado claro, con un vientre blanco y los machos también tienen una raya marrón oscura en la espalda. Cuernos largos y delgados que se extienden hacia arriba y luego hacia atrás y hacia abajo. En los machos, estos alcanzan alrededor de un metro de longitud en una amplia curva, mientras que en las hembras son mucho más pequeños, alrededor de 30 centímetros. Los ibises nubios viven en terrenos secos y montañosos, donde se alimentan principalmente de hierbas y hojas. Forman rebaños de 10 a 20 individuos, conformados por hembras, crías y machos jóvenes de hasta 3 años. Los machos adultos son solitarios o forman grupos más transitorios de hasta 8 individuos. Número 2. Impala. El impala es una especie de mamífero artiodáctilo de la familia Bobidae. Es un antílope de estatura mediana. Por su apariencia similar, el impala anteriormente se situaba junto a las gacelas. A causa de nuevos conocimientos, hoy se coloca en la familia de los antílopes africanos. Este esbelto animal es famoso por sus grandes saltos que pueden llegar a más de 10 metros de longitud. Consigue una altura de hombro de 95 centímetros y un peso de 40 kilogramos la hembra, 65 kilogramos los machos. Por arriba es de color marrón claro, el vientre, el pecho, el cuello y la barbilla tienen un color blanco. En los cuartos traseros posee una línea vertical oscura y un penacho de pelo negro en las patas posteriores, por encima de las pezuñas. La cabeza es grácil, los ojos grandes y las orejas delgadas y afiladas. Los machos son los que llevan cuernos, que pueden llegar a medir hasta 90 centímetros de largo. El área de distribución alcanza desde Kenia y Uganda vía Tanzania, Zambia, Mozambique y Zimbabue hasta Botswana. Y en una población aislada en el sur de Angola y el norte de Namibia. Número 1. Antílope. La vida de los antílopes es una historia de la capacidad de adaptación y la supervivencia en las condiciones más duras. Estas criaturas representan la diversidad de la vida silvestre de África y la maravilla de creación en su esplendor natural. El tamaño de los antílopes puede variar desde el pequeño antílope real, que mide unos 25 centímetros a la altura de la cruz, hasta 1,8 metros a la altura de la cruz y pesar hasta 680 kilogramos. Los antílopes poseen cuernos sin ramificar y nunca los mudan. Algunos los tienen en espiral y pueden alcanzar hasta 1,5 metros de longitud. Los machos poseen cuernos, aunque en algunas especies también las hembras tienen cornamenta. Los cuernos son huecos en forma de estuche y situados sobre una base ósea, que no es otra cosa que una prolongación del hueso frontal del cráneo. Los antílopes son por lo general animales rápidos y algunas especies están consideradas como las más veloces de los cuadrúpedos existentes, pues alcanzan velocidades de 97 kilómetros por hora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!